¿Qué tal chicos y chicos? Sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo, un vídeo que sinceramente me hace bastante ilusión grabarlo, ya que vamos a darle un gran avance a la mejora de nuestra luchadora real, mi querida luchadora real, el día de hoy vamos a mejorarla a 4 niveles. Hoy por hoy, mi heroína favorita, mi héroe favorito es la luchadora real, saben que hace tiempo amaba a la reina arquera, pero desde hace tiempo se comparte de una manera que no me gusta, pues ha llegado esta nueva heroína y ahora es mi favorita, ¿vale? Pueden ver que la tenemos a nivel 14, vamos a mejorar hasta nivel 18, vamos a hacer dos mejoras con dos niveles con libros de héroes, otros dos niveles con martillos de héroes, he guardado medallas, libros, runa, delixir oscuro para este momento y que ustedes lo vean, ¿vale? Vamos a hacer también un ataque obviamente probando esos cuatro niveles más, con el nivel 18 vamos a hacer un ataque en multijugador, a ver si podemos ser plenito con esos nuevos niveles de esta luchadora real. Pues bueno, vamos a comenzar chicos, vamos primeramente aquí al pase de oro, tenemos que recoger antes, antes de todo, vamos a ver aquí las recompensas, aquí tengo un libro pero no puedo reclamarlo porque ya tengo uno de un evento que había hecho el, este, lo he hecho y ya he reclamado ese libro, ¿no? Bueno, ahorita vamos a activar primeramente lo que viene siendo el, bueno, la skin de este rey bárbaro que creo que es, ¿cómo se llama? Rey primitivo, la verdad no me agrada pero vamos a ponerlo ya que lo tenemos acá, vamos a ver cómo funciona. Pues venga, ahora sí chicos, a mejorar esto, a poner estos nuevos niveles, vamos a ver aquí, 5, 10, 14 horas es por el tema del pase de oro que tengo descuento. Terminamos en reina arquera a nivel 15, tiene el tercer nivel ya de la habilidad, bueno, ya saben que cada 5 niveles se le, este, sube un poquito la potencia de su habilidad. Entonces vamos a ver, vamos aquí al pase de oro nuevamente, hay que recoger este libro de héroes, vamos a, tenemos que llenarnos aquí de, ¿dónde está nuestro elixir oscuro? Creo que por acá abajo lo había visto, ok, yo sé que voy a desperdiciar mucho allí pero da igual, sinceramente he desperdiciado mucho más de oscuro teniendo el almacén ahí lleno casi siempre. Ya ahora no voy a poner a mejorar la reina así y esperar los días que faltan, este, estaré haciendo las últimas mejoras con, a puro libro o martillazo, ¿vale? Bueno, vamos a ponerla al nivel 16 rápidamente, que fácil se mejora esto, ¿no? Nada más, este, multipliquen esos últimos 4 niveles que vamos a mejorar el día de hoy por 7 días que ya creo que es lo que tarda un héroe a estos niveles sin el pase de oro, sin tener descuento ahí de mejoras, 7, 7, 14, bueno, 28 días, un mesecito ahí que nos lo vamos a hacer en un 2x3, ¿no? Bueno, vamos a ver los siguientes niveles chicos, vamos a mejorarla a nivel 17 con este martillo de héroes, ahí está, ahora nos vamos a la, a lo que viene siendo nuestra tienda y aquí tenemos todavía algunas medallas para comprar otro martillo de héroes, esperé que terminara la penalización, por así decirlo, el tiempo de reposición para que me dejara hacer el video, obviamente, terminando la cédula y entregándome mis medallas, compré rápidamente un martillo de héroes y esperé que transcurriera unos 7 días y ya poder, este, comprar este segundo libro para, martillo, perdón, para ponerla a nivel 18 y grabar el video, ¿no? Bueno, vamos a ponerla a nivel 18, excelente, vale, dos niveles más, me causa muchísima emoción realmente, ya le faltan dos niveles para estar al máximo y sería nuestro tercer héroe, nuestro TH13, nuestra cuenta principal, para tenerla a nivel máximo, el Rey Barro poco a poco va por aquí, a nivel 66 apenas, pero bueno, poco, poco importa Pues nada, tenemos ya hecho todo lo principal del video, vamos a estrenarla chicos, a ver cómo nos va, esperemos que sea, sea, sea plenito En un rato voy a estrenarla en guerra, en directo también, este, pero bueno, este video no sé para cuándo lo publiquemos Espero que me salga una base anti-3, ya que es mi último ataque el día de hoy, bueno, sinceramente creo que 7 de las 8 aldeas que me han salido el día de hoy han sido bases anti-2, y bueno, ya hice un fail de una estrella, me han metido dos plenos el día de hoy, no ha sido mi día, voy a perder copas creo Al menos que yo haga pleno aquí, igual seguiré perdiendo unas D13 y D17, no recuerdo exactamente Bueno, una aldea fea, sinceramente no me gusta este diseño, ni idea cómo atacarlo sinceramente Este... uff, 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 uff Bueno, vamos a intentar meter un Wingwall por esta zona Venga, venga Voy a congelar ese Rey Enemigo, porque casi, casi se me... Se me muere, y observar ahí que la Reina Arquera que no, no alcanzaba a eliminar ahí ese... A ver, vamos a provocar Castillo por A... Creo que no sale Creo que no sale ese Castillo Bueno, sale de un Globo nada más Me he gastado todos los... lo que vienen siendo los Rompemuros Y no le voy a poder abrir a mi P.E.K.K.A, a mi Rey Bárbaro también Y ojo que ese Rey Bárbaro no me gusta el rumbo que está tomando sinceramente Porque va a empezar a entorpecer mi Quingol Vale, voy a alargar el Quingol super... bueno, bastante sinceramente Para que vaya, eh... me limpio toda esa zona Vamos a ver que esos... eh... venga, venga Esos, este... Ojo con esa catapulta, eh, pega durísimo Uff, sanadoras, me quedo sin sanadoras, ahora sí Eh... bueno, intentaré salvar las dos estrellitas sinceramente Y vamos a traer el lava para esa zona Quiero que esa ballesta caiga Y ojo con las sanadoras, eh, son unas inútiles sinceramente Son unas tremendas inútiles las sanadoras últimamente, chicos Y... a ver... Creo que aquí... así está bien ¡Uh-huh! Épico, épico el fail del día de hoy van a ver Aunque creo que sí no lo hacemos, eh Creo que sí salvamos las dos estrellitas Ahí está, ahí está Venga, es que esa reya es inútil sinceramente Salvamos las dos estrellitas Eh... Súper, súper épico casi el fail Eh... por eso detesto las balles anti-2 porque trolean muchísimo de repente Igual este diseño lo he planeado en alguna ocasión Pero... pero es complicado Y aparte estar grabando, al menos a mí se me complica mucho estar grabando y atacándolas Eh... y tuve una mala suerte que tres sanadoras perdí ahí con... con la que viene siendo minas de rastreo aéreo Y... y las... las dos inútiles que restaron se van ahí a curar mi rey bárbaro Y ahora están con el sentinela eh... tonto también así Bueno, pues nada, vamos a hacer un porcentaje decente nada más Y... y listo, eh Eh... últimamente las sanadoras así se... bueno, cuando el soblador obviamente las aleja del héroe que están curando Y otro está recibiendo daño a otra tropa Se van a ir ahí obviamente, pero... o sea, es una porquería sinceramente Eh... y de igual manera la inteligencia artificial tanto de... no lo que viene siendo la reina arquera Últimamente es... es una porquería Eh... pero bueno, eh... no tendría chiste el juego, sí Eh... si hicieran todo... todo también, ¿no? Por aquí tengo alguna... rep de algún bonito pleno que me he mandado eh... hace unas... hace unas horas Este... obviamente con la... con la reina a nivel... a nivel este... catorce todavía, así es Eh... basecita anti... anti tres Es que prefiero mil veces que me salgan bases anti tres, eh... feas, como sea Pero... porque este ataque que estoy practicando, que es el mixto, pues bueno, eh... no se me complique tanto Y es que no... no es que me importe hacerle fail, hacer fail de una estrella, porque no estoy subiendo copas como tal Eh... simplemente... al menos a mi no personal... eh... 30 segundos no me alcanzan para analizar una base Ni anti tres, eh... anti tres ya no lo alcanzo a analizar Eh... pero... peor anti dos, o sea, anti dos... a veces... eh... obviamente si va a ser en guerra, pues ahí llevo las tropas exactas A ver, necesito tanto rompemuros, necesito algún salto Necesito llevarme un eléctrico, o yo que sé, llevar tropas exactas para despejar por ciertas zonas Y ya aquí como en Liga de Leyenda con lo que llevas tienes que atacar, eh... y 30 segundos no me da Y obviamente no puedes modificar ejército, nada de tropas, entonces eso es lo que me frustra Me... 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 me molesta, me... em... no sé, no me gusta de este... este formato Bueno, que más que nada que no es el formato, sino que haya tanta anti dos para ese tipo de aldeas Pero poco a poco aprendes, eh... en el día de hoy Y bueno, ya tiene varios días que no hacía fails de una estrella, hoy nada más me hice uno Ayer creo que no hice ninguno, hice como dos pilonitos, eh... y así, pero bueno, eh... poco a poco ahí... y peor aún con los... eh... con lo que viene siendo el tema de los héroes, eh... sinceramente, eh... creo que en el video que subí hace unos días En donde mostraba mi hate, han visto ahí el desempeño de algunos de... de mis héroes Pues chicos, esto ha sido todo por el video del día de... el día de hoy Espero que les haya... bueno, les haya gustado Eh... quería mostrar, eh... mostrarles, eh... lo que viene siendo, eh... este... esta ocasión La mejora de estos cuatro niveles de mil luchadoras real Como les he dicho, ahorita vamos a atacar aquí en guerra, en directo, en un rato Tenemos una guerrita aquí, eh... para, no sé, festejar, algo de... relajarse, nada más divertirse aquí con algunos invitados 50 versus 50, ayuntamiento, este... eh... 13, vean, yo estoy en el número 14 Ya me atacaron de hecho y me han reventado con un 63%, ok Eh... bueno, pues vamos a... se han reventado alambrito ya, pobre de mi parcero Eh... pero bueno, eh... en un rato espero que vean el directo Para cuando suba este video, ya el directo ya se fue, de hecho, hace alguna semana creo No sé, pero dejen un buen me gusta chicos, eh... compartir el video, eh... suscribirse si no lo están Activa la campanita que me ayuda muchísimo, seguirme con mis redes sociales, ya saben Twitter, Facebook, Instagram Los tienen en la descripción de este y de todos mis videos, por ahí me pueden contactar Sobre todo por Twitter, que soy mucho, pero mucho más activo Mi red social favorita por excelencia hoy por hoy, vale chicos, nos vemos hasta la próxima, adiós Adiós